¡Suscríbete y dale a la campanita! Al final la historia se repite, la historia demuestra que lo que uno es, es y punto, y no hay más, esa es la realidad, ese es mi punto de vista, y evidentemente no son los únicos culpables, pero sí son los que han apretado los botoncitos, ¿vale? Así que bueno, sigue habiendo sometimiento a pulso siglo XXI mucho tal, y bueno, pues ha aprovechado de gobiernos débiles, de una Unión Europea que no existe, y eso, y de gobiernos muy muy débiles que hay en toda la Unión Europea, poblaciones muy muy débiles que hay en toda la Unión Europea, y da igual, y me traigo la guerra de Europa otra vez por parte de un cosaco bolchevique. En fin, mentirosos como siempre. ¿Qué le vamos a hacer? Es así, confiábamos en que las cosas pudieran ser distintas, pero no lo son, así que habrá que actuar en consecuencia. Bien, dicho esto, tenemos a todos los mercados muy 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 rojos, coloradillos, a ver, esto simplemente lo único que ha hecho ha sido acelerar el proceso, yo os lo digo siempre, los mercados tienen un objetivo, tienen una serie de caídas que van a tener, sí o sí, y hay acontecimientos que los puedan acelerar, pero negar lo inevitable era tontería, es decir, negar que podíamos caernos a unos puntos, ¿vale? Y bueno, pues el CP500, yo pienso que los 3550 debe de ser su punto, pues lo único que hacemos es acelerarlo, vemos que tenemos una línea totalmente descendente, en el momento que haya una subida y otra caída en el RSI, ya estaremos más o menos aquí, con lo cual ahora empieza a intentar darle la vuelta hasta que pasas el 50% y ya te plantas en los 3500, o sea, y parece muy lejos, que son 650 puntos ya, bueno, 600 puntos es lo que nos queda para el objetivo, o sea, tampoco es ninguna barbaridad, que son los mismos que hemos perdido desde aquí, 600, sumar otros 600, como estamos en logarítmico, pues se ve de otra manera, pero la realidad no es esa, ¿vale? O sea, los mismos 600 que hemos perdido, son los que debemos de perder aquí, ya está, no es, tampoco es para tanto, lo que pasa es que, bueno, hay que hacerlo, ya está, y es por eso por lo que Biden ha jugado, ha jugado también con la vida de los demás, le ha dado igual y ya está, ¿por qué? Porque todo esto, en vez de echarle la culpa a la economía, a las malas gestiones, pues se la echa a Rusia, ya está, ya tienen lo que querían, el conflicto durará X y cada día serán menos importantes las noticias, abandonarán, como siempre hacen, a los ucranianos a su suerte y ya está, punto pelota. Por otra parte, esto sí es preocupante, ¿veis? El parril de petróleo, 103, tela, ¿vale? Estos son futuros, pero me da igual, es lo que hay, es lo que hay y esto, esto sí es muy, 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 muy chungo. Por otra parte, tenemos cosas buenas también, evidentemente, el oro, el oro se está disparando, esto, ¿veis? Ahora, imagino que ahora más de uno entenderá cómo se le ha engañado de que Bitcoin era refugio de valor, etcétera, etcétera, que en un futuro lo sea, no digo que no, que en un futuro todos estamos aquí por la revalorización, pero igual que estamos por la revalorización de Amazon, igual que estamos por la revalorización de Google, igual que estamos por la revalorización de Facebook, ya está, punto pelota, pero no es un refugio de valor, las manos salen corriendo de Bitcoin y entran aquí, ya está, o sea, que lo puede ser, no digo que no, pero de momento no lo es y esa es la realidad y tenemos que tener los pies en el suelo, ¿vale? Con lo cual, actuar en consecuencia, joder, llevo desde diciembre avisando, ¿vale? Desde aquí, avisando, señores, vamos a entrar, pum, ¿vale? Yo personalmente, pues estamos aquí, ¿cuánto llevamos ya? Uh, 9,75, uh, Dios mío, ¿eh? Un 9,75 en tres meses, oh, eso es muy malo, eso es muy poco, ya, pero es que la realidad es que Bitcoin, en ese mismo momento, desde, vamos, no se ha aprovechado de esta vela, vamos a probar, a darle ventaja, ¿vale? Y llevamos un 30% de caída, hemos estado más, pero bueno, ahora mismo, llevamos un 30. Señores, no sé, ¿eh? De verdad, que está muy bien, pero que hay que diversificar. Esa es una de mis misiones, es uno de mis grandes retos, ¿no? Bueno, pues a ver si lo logramos. Vamos a ir pasando esta línea de tendencia de aquí a aquí, que es la que ahora mismo nos interesa. Esta inferior, bueno, de momento la dejamos donde está. Esta otra, pues, claro, es que no sé si dejarla en su sitio de momento, porque puede ser que sea la que nos haga que pare en ese punto el día. Ya veremos a ver si lo respeta o no lo respeta. Estamos en el centro del TP2. Ha intentado, bueno, lo importante es que de momento, al menos de momento, no hemos hecho un mínimo inferior, ¿vale? Había mucha pasta en la zona de 35K, ya se sabía, y se está respondiendo a ello. Muy bien, fijaros el pedazo de volumen que llevamos ya en el día, y nos quedan 14 horas, con la cantidad de cosas que pueden pasar en 14 horas, la cantidad de historias que se pueden decir, la cantidad de burradas que se pueden hacer. Y, muy interesante, veis, una de las cosas que hablamos muy a menudo, vemos el volumen de esta vela roja, ¿vale? Está por aquí, y sin embargo esta vela tan chiquitita tiene mucho más volumen. Es decir, se ha soportado, se ha declarado, ha dicho, yo aquí sí que soy la república independiente de los soportes. ¡Pum! ¡Plaf! Y ha habido un mogollón de compras. Fijaros que en la siguiente vela, llevamos, no, todavía no llegamos a las dos horas, hora y media, y ya estamos aquí en el volumen medio de toda esta zona. Pues seguramente acabaremos más arriba que todo este volumen medio, cosa que es bastante buena, aunque baje el volumen. En este caso, no sería importante. Sí sería importante la siguiente vela, ¿vale? ¿Cómo se conforme? Vamos a ver si aguantamos o la línea de tendencia la perdemos. Si la perdemos, definitivamente lo que estamos haciendo es pullback para tocarla y seguir cayendo. Bueno, pues a seguir sufriendo un poquito, es lo que hay. No queda otra, no queda otra. Vamos a quitar este hombro, cabeza, leches, que al final no se ha cumplido, no se han atacado y ha dicho, ¡Hala, toma por saco! Ya no hay nada, ¿vale? Importante. El siguiente ataque. Si nos fijamos ahora mismo, estamos y nos damos la vuelta y empezamos a ir a la línea de tendencia, sería como un canal fallido, es decir, la línea de tendencia, no sé que nos vengamos muy abajo en la sobreventa. Otra vez, ¿vale? No podríamos decir que... Lo diré. Que estamos dentro de un canal, o sea, lo perdemos ya automáticamente. Si esto empieza a lateralizar y a subir hacia arriba. Vamos a ver, vamos a ver, porque los acontecimientos son los que van a dictar todo esto. En cuanto a diario, en cuanto a diario, la vela, que era muy, muy mala, pues se está convirtiendo en una no tan mala. Pero bueno, a mí me extrañaría bastante que acabe en la línea, que acabe donde está o más arriba. O sea, si lo hace, evidentemente es porque hay cosas en las noticias que cambien el rumbo, pero no tiene guisas, porque el señor Putin ha dicho que él tiene armas nucleares, que ellos verán. O sea, así de claro. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué narices es lo que pasa. Esto que debería de ser una zona, ya vimos que tenía que ser de este tipo, muy consolidada, de momento es una zona impulsiva, cosa que no es bueno, no es nada bueno. Y bueno, tenemos este mínimo que se hizo aquí en 32,697, más o menos, ¿vale? Que no tiene nada más. Es decir, es simplemente ese mínimo, no hay ningún punto de apoyo real en esa zona más allá de ese, por aquello de un doble suelo, por aquello de llegar a ese mínimo anterior. Y debajo lo que tenemos ya es la zona de 30, 31, que bueno, es otra historia completamente diferente. Veremos a ver, veremos a ver cómo se reacciona. Ahora bien, me habéis pedido de este impulso que hubo aquí, que es el último importante, ¿cuál sería el objetivo hacia abajo? Bueno, pues el objetivo hacia abajo de este impulso, ¿vale? Takatash. Fijaros dónde nos ha marcado. En 27,800. Vamos a redondear, ¿vale? Con lo cual, mi Rose Line Ancestral se cumpliría. Es decir, llegaríamos ahí. Pero bueno, no tiene por qué. O sea, es una ambición. Es un punto aproximado, ¿vale? Nunca os toméis, aunque funciona, ya habéis visto que funcionen, no son exactos. Son buenas esas matemáticas. Esas mates molan. Pero realmente puede ser una zona, ¿vale? No tiene por qué llegar aquí. Si se queda aquí, tampoco le vamos a decir que no, ¿vale? Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué pasa ahora mismo con la dominancia del Bitcoin? Pues que está subiendo a marchas forzadas. El dinero ha salido corriendo y volando de las altcoins. Fijaros que esto, que podía estar ayer, ayer, ¿vale? Va a llevar hacia aquí, va a cerrar por fuera. Al final nada. Se recupera a última hora y hoy tira, pa, 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 con muchísima fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que las altcoins están desangrándose. Las altcoins se están yendo al carajo. El total market cap, igual. ¿Vale? El total market cap está cayendo con fuerza. Bastante fuerza. Un cinco y medio, un seis y medio. Un cinco y medio con Bitcoin. En seis y medio con esto. Un punto más con solo aby coins. Una barbaridad. Nuestro querido oro, pues eso, lo he dicho, ¿vale? Subiendo y es lo que le tocaba. El resto del mercado en rojo. ¿Vale? Bueno, Tesla Doge, ¿qué le vamos a hacer? pero solamente el oro está en verde bueno, el oro y el petróleo, las materias primas se encarece todo, una locura no sé lo que vamos a llegar a pagar por las cosas pero tiene mala pinta bueno, Luna, que estaba muy 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 bien pues con esto de momento se ha venido a apoyar a la media de 200 otra vez que soporte esta zona de resistencia que deja de ser zona de resistencia es zona de soporte, vamos a ponerlo como tal porque ay porque bueno, realmente es lo que es lo que es de momento no tiene buena pinta y las altcoins, como decimos vamos a poner ganadoras, perdedoras bueno, ganadoras los cortos de bitcoin OVR, que si me quiere que Bitcoin se va abajo OVR se va para arriba, contra el Ethereum los largos, y a partir de ahí todo, absolutamente todo el mercado está super mega rojo pero cuando digo super mega rojo es que, vamos a verlo tenemos, bueno fijaros que ayer hablábamos de objetivos que tenía que cumplir el Titan Arena ¿vale? y ahí está de momento llegando ya a la parte superior del TP1 y la zona de retroceso principal 0.95 más o menos pues aquí está marcada pero el TP1 ya lo ha tocado DOM fantástico proyecto y mirar de repente cómo está sufriendo bueno, de repente no es que claro no es una cuestión de de repente si le quitamos el logarítmico vemos la realidad del movimiento es que todo el mercado está sufriendo muchísimo los library credits un 20% pero bueno, este es el dinero gratis pues bueno, si baja ¿qué le vamos a hacer? fijaros 19, 17, 17, 15, 15, 15, 15, 15, 15 14, 14, 13, 13, 13 había mucho tiempo que no veíamos estas sangrías en las altcoins en un solo día tantas y todas todas, todas 12, 12, 12, 12, 12, 12 es tremendo 10%, 9% la mayoría 8% ya estamos en los 7 y bueno y es que enseguida nada que pierda un poco Solana contra el euro Solana contra el dólar .BNB Ghost está ahí ShibaDosh bueno, es que esto es ridículo a ver ShibaDosh y a ver quién pierde más punto o sea A, B hay que hay que tomar buena nota de las que están aquí ¿vale? los FTTs fijaros o sea todo lo que esté por debajo del 5% más o menos en la zona del 5% por debajo es para tomar muy buena nota a mirar Waves que viene está aguantando en comparación con otras muchas ¿eh? o sea Filecoin Neo entonces bueno Waves la tenemos pendiente de ver que ya me la pedisteis pero ahora mismo realmente fijaros que están haciendo otra vez un suelo dos suelos tres suelos vuelve a tocar ahí está complicado o sea al mismo analizarlo analizarlo si está es guay está haciendo una zona de consolidación parece que quiere hacerlo en esta zona pero puede perder esto perfectamente fijaros que ahora mismo estaba escalando muy bien y ahora con esto se nos puede venir a este punto de pivote a 5 a 5.06 perfectamente ya lo sabéis esta zona era una compra que ya se hizo en su momento ahora si baja a la zona de 5.06 evidentemente será otra compra ya está ¿qué vamos a estar llorando siempre? pues no esto de llorar no puede ser todo lo que hay que hacer es actuar y tener presupuestos en base a lo que puede pasar y esto llevamos tiempo viendo que podía pasar ¿vale? que podía ser una opción lo que tengo en Bitcoin a largo plazo lo toco no 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 toques no toques ¿vale? SIS contra el Bitcoin ¿veis? que el otro día parecía que se iba para arriba que ya no se iba a cumplir y ¡pum! ya tenemos la primera compra hecha una compra hecha ¿vale? no he comprado todo aquí ¿por qué? porque puedo irme para abajo ya sabemos que ya contamos ¿vale? ya lo hemos estado viendo en estos días anteriores que si perdemos esta zona tenemos esta zona de máximos ¿vale? estamos más o menos aquí esta zona en 805 ¿vale? esperamos mitad de camino entre la línea de tendencia y la zona de compra ¿vale? y una parada puede ser ahí y otra para en la zona de 900 por ejemplo ¿vale? vamos a poner 900 un poquito más abajo quizás 875 y la siguiente zona podría ser en la línea de tendencia un poquito antes de que llegue por si acaso ¿vale? veis que aquí cuando toca ¡pum! ¡pras! vamos para arriba aquí esto teo un poquito y para arriba entonces intentando mejorar las posiciones por si acaso llega abajo fijaros en el punto que está el canal del RSI ¿vale? como empinado perfecto de maravilla una caída super guay entonces ahora la cuestión es si va a profundizar mucho más o si va a empezar a tontear lateral y a subir caer subir caer subir y a partir del 50% ras para arriba pero todavía para eso queda bastante tiempo es decir al menos creo que un mes tonteando ¿vale? entonces esa paciencia la hay que tener si no la tienes olvídate hay momentos en los que toca hacer otra cosa ¿vale? y esto claro si vas en 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 cortos o si vas en largos eso ya depende ya de cada uno ya sabéis que pues bueno pues hay gente que dice que los largos son malos malísimos y los cortos son malos malísimos los futuros pero yo personalmente si los malos malísimos somos nosotros realmente no es yo partiendo de la base de que es un una un activo que no debería existir los futuros ya que existe yo lo intento sacar provecho ahora bien lo que no hago el fallo está en nosotros el fallo está en que me apalancó demasiado me apalancó demasiado si yo me apalancó un 2x un 3x bueno ahí estoy pero si claro si de repente me apalancó un 10 un 20 un 50 y me fulminan pues me han fulminado ya está me jodo a tomar por culo que voy a estar llorando todo el puto día pues no bien veis como contra el bitcoin muy parecido a lo que hemos visto un poco contra contra el dólar aquí tenemos a las solanas aquí tenemos a los trones también tenemos FTT un 004 tenemos Filecoin vale tenemos Waves lo mismo que hemos visto lo único bien posicionado mejor posicionado que el resto veis los Stellar ahí hay que tener muy en cuenta BNB y sin embargo en la parte más negativa pues tenemos AMP DENT BIM MBOX ACRO AST PIDETCHANE QSP y SIS Bitcoin y sin embargo estamos pensando en SIS Bitcoin pero bueno esto lleva otra batalla y está en otro punto diferente vale hay que tener en cuenta no solamente como está SIS sino que hay muchas más por ejemplo ACRO vale veis que está besando la parte inferior continuamente lo que es que ACRO vale 28 SATOSIS entonces yo ACRO lo siento mucho pero algo que vale 28 SATOSIS no entro no entro porque igual que es muy fácil con 3 SATOSIS subir un 10% es muy fácil con 3 SATOSIS bajar un 10% es que eso luego no lo tiene nadie en cuenta y recuperarlo fijaros desde abril del 21 baja 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 ¿vale? sin contar esto claro entonces no yo lo siento mucho pero no son valores que a mí me digan algo fijaros MBOX lo que está sufriendo pero pienso creo y deseo que llegue a este mínimo ¿vale? 1, 9 7, 3 aproximadamente bueno o sea más o menos eh haga una falsa salida y luego recupere y empiece a tirar para arriba eso es lo que suelen hacer y más esto que son juegos que tal que seguro que que al final o eso deseamos ¿no? que tira hacia arriba a Rose perdiendo un 10% también pero fijaros ¿veis? como el caso de SIS ¿veis dónde está? ¿veis la media de 200? justo tocándola entonces ahora puede perderla por supuesto pero bueno una primera compra de Rose contra Bitcoin en este punto pues no es malo que puede bajar hasta la parte de este soporte o a este soporte que en realidad debería ser el que vamos a ponerlo aquí como soporte ¿vale? debería de ser el que le funcione en primera instancia por la zona en la que estamos RSI si que puede hundirse esto es un de estos hasta aquí sería un desplome pero el soporte natural después de haber perdido esta zona toque 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 después de haber perdido esa zona está aquí ¿qué debe que es el siguiente movimiento? venirse aquí entonces desde aquí abajo hasta ahí arriba sin comprarlo cogerlo completo es un 50% es una barbaridad entonces en estas cosas es en las que por eso hay que dices bueno y que hago yo ahora con todo ese bitcoin que he acumulado pues mira pues puedes poner a trabajar aquí ¿vale? y estás haciendo un doblete ¿por qué? porque luego sacas más si sacas más bitcoin a poco que saques más joder estás compensando la caída y encima tienes más bitcoin con lo cual a la vuelta arriba del bitcoin pues veremos más beneficios y eso se trata planificarlo bien todo ¿vale? no es solamente voy a entrar aquí voy a entrar allá no sino cómo voy a actuar qué voy a hacer con ese dinero que tengo o ese valor que tengo y en el mercado accionarial o en el mercado típico de toda la vida de Dios no podemos hacer estas cosas es decir yo no puedo coger unas google ¿vale? y decir bueno pues en este punto las cambio por unas tesla porque mola más no, no tengo que pasar al dólar hacer rico al dólar ¿vale? y luego ya meterme donde quiera en este caso no en este caso yo puedo ir jugando de un valor a otro porque como bitcoin me sirve como comodín sin salirme de las de las criptomonedas a un valor fijo pues oye esa ventaja de hacer un doble trade ostras creo que es súper importante entonces en este caso si estamos ya acumulando bitcoin en un momento dado que el mercado nos favorece ese bitcoin que ya tenemos acumulado lo podemos poner a trabajar en estos valores y cuando se den la vuelta un 50% más de lo que yo he metido aquí cuidado que luego cuando bitcoin empiece a subir ojo aunque solo sea un 20% un 10% me da igual pero tenerlo parado no tiene sentido por muy holder que seas bien dicho esto pues terminamos con bitcoin está malamente está la cosa muy muy fea creo creo que en breve podremos estar viendo la zona de 30 fijaros que hace dos días es que hace nada estamos en 40 ya estamos en 35 pues y yo insisto insisto vale vamos a ver si este mínimo anterior funciona yo no tocaría nada es decir son momentos muy complicados vale son momentos de indecisión son momentos en los que piensas que tu dinero se va a la mierda y jode que no si piensas que se va a ir a esos 32,937 ¿por qué no vendes ahora y lo compras más abajo? ¿para qué? ¿para qué? si es que yo no pienso en el punto de aquí aquí yo es que pienso en el punto de aquí hasta aquí arriba entonces este riesgo correr este riesgo para que cuando esté de camino dé una buena noticia y se rebote hacia arriba o aquí no es que lo quiero comprar aquí y si no llega nunca no sé o y si compras aquí y se va mucho más abajo es que no 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 de verdad que que la experiencia me dice no toques para que tocas y más en momentos de este tipo ya lo dije ayer vale y lo digo muy a menudo muchas veces el mejor trade es el que no se hace así que bueno vamos a ver cómo va avanzando el día cualquier consulta que tengáis me lo ponéis en comentarios y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar un pelín de liquidez y que la paciencia os acompañe me lo ponéis enotype y que le ponéis en comentarios y que le ponéis en comentarios